Yo diría que se pudiera incrementar la infraestructura para ser más eficaces en cuanto a cometer la demanda. No nada más producto de la renovación de visas, sino para que el ciudadano pueda permanecer menos tiempo durante la espera del pasaporte. Repito, no es poca cosa que se entregue el pasaporte el mismo día que se solicita. Pero yo sí creo que todo es perfectible. Y en ese mismo sentido, en varias ocasiones ha solicitado a la casería que se incremente la infraestructura para la emisión del pasaporte. ¿De qué depende? De que el contrato con la empresa que captura los biométricos, que ensamble y imprime el pasaporte, pueda establecer, poner una estación más. Cada una de las estaciones que tenemos de captura tiene hasta un máximo de 100 pasaportes por día. Es decir, eso es lo que nos limita a tener hasta 300 pasaportes por día. Si pudiéramos tener una estación más, pudiéramos llegar hasta 400 pasaportes por día. Lo cual nos ayudaría a batir sobre todo el rezago que tiene que ver, no con la emisión, sino con la solicitud de las citas. Que en vez de estar a un mes, mes y medio de distancia, sobre todo en las temporadas altas, pudiera bajar a 15 días, sobre todo en el tema para la cita. Porque cuando tú hablas del call center, te da la cita de acuerdo al número de pasaportes que puedes producir en un solo día. Y repito, están limitados por la estación de los biométricos, que eran los de ATA, hasta 100 días.